Dentro de cada serie de los héroes de Mega Halo siempre tenemos una minifigura que destaca y ya sabemos lo que pasa, se convierte en la más buscada. Esto también puede pasar con dos o más minifiguras de la serie, sin embargo hay otras minifiguras que son nuestra última opción y a veces solo la llevamos a casa para tener la serie completa. Hoy hablaremos de una de las figuras de la serie Héroes Número 5, sí, así es, la serie que llegó haciendo un tributo a Halo 3. Dentro de esta serie nos encontramos con un total de seis minifiguras para coleccionar, de las cuales cinco figuras son personajes oficiales, así que siendo la única minifigura no oficial, no tuvo mucha popularidad. Regresamos al 2017 cuando pude encontrar toda la colección en tienda. Esta figura para nada llamaba mi atención, solo por mencionarlo, hoy en día no pienso lo mismo de esta figura. A este brut lo llegué a encontrar en las tiendas por meses, en cada visita me lo encontraba en el mismo lugar o no muy alejado de él. Me daba un poco de pena la figura, ya tenía mucho tiempo ahí. Por algunos momentos pensé en llevarlo a casa, por una larga temporada dejé de asistir a la tienda. Recuerdo que en ese momento yo pensaba que alguien ya se lo había llevado como última opción. De regreso a la tienda estaba decidido a llevármelo y ya no estaba, pero aún con esto considero que no es la figura menos buscada y menos querida. Ya estaremos hablando de Roland de la serie 6. Como sea espero que ese brut se encuentre en las filas de una gran colección. Bueno ya fue mucha historia, ahora vamos a ver la figura más de cerca. Bueno esto ya es cultura general para nosotros. Desde la serie 1 a la 9, las figuras venían acompañadas con una placa de exhibición que consta de 4 piezas. La figura cuenta con 3 colores base y en toda la armadura encontramos un baño de pintura plateada. Es sutil, bien aplicado y se ve muy bien. Para ese entonces yo consideré que el brut tenía uno de los mejores baños de pintura plateada que Mega nos había traído hasta ese entonces. Se aparenta el desgaste y daño en la armadura. Bueno y el arma que lo equipa es un lanzagranadas. Como pueden ver no estamos ante una mala minifigura, ya quisieran algunas otras figuras de las series de los héroes tener algunos de estos detalles. Hoy en día esta figura es muy apreciada por mí. Me gusta demasiado este brut de Halo 3. Sé que es una tarea difícil pero si tienes la oportunidad agrégalo a tu colección. Debo confesar que me acaba de caer un baldazo de nostalgia. Para mí fue muy especial agregar esta serie de los héroes. Amigos no me queda más que agradecerles por llegar hasta aquí. Recuerden que viene más contenido para el canal y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.